Desde el mes de febrero del año 2011, el Instituto Deporte retomó el trabajo en fútbol con niños del municipio. Se ha dado buen resultado, estuvimos participando en la Pony Fútbol, fue un gran nivel. A medida que iba pasando el campeonato, se iba viendo los resultados. Se dio el resultado de la Pony, tuvimos uno de los mejores jugadores del campeonato, que ahí sobresalió Brian Hoyos, un excelente jugador, hizo gol. Y bueno, se lleva este proceso, dándole al fútbol, se necesita un poquito más de apoyo creo que para el fútbol, pero sin embargo se da pues lo que es la iniciativa de motivarlos, de darles buena moral a los muchachos. Los niños participantes expresan su satisfacción por el hecho de ser parte del grupo de fútbol infantil que representa a Granada. Mi nombre es Brian Hoyos Suárez, yo vengo entrenando desde hace cuatro años. Me gusta el fútbol porque es muy bueno y porque me divierto jugando y corpantiendo con los compañeros. Hace por ahí dos meses estoy participando en el torneo de la Pony, me saqué como el mejor jugador de Granada. Ya no, ya no, me hizo un gol. Bueno, mi nombre es Alejandro Gómez Giraldo, yo entrenando desde hace cinco años. Me gusta el fútbol porque comparto con los amigos. Mi nombre es César Martí Giraldo Jaramillo, yo vengo entrenando cinco meses acá en la escuela de fútbol. Entonces por allá nosotros gozamos, por allá nosotros compartimos con otros amigos, Río Negro, Peñol, Marinilla y todo, y todo uno. Por otro lado, piden más apoyo ya que no cuentan con suficientes materiales para entrenar y la cancha no se encuentra en las mejores condiciones. Y que nos ayuden, necesitamos apoyo, no tenemos casi balones y esta cancha se va a dañar y ya, necesitamos apoyo porque vienen circos y vean y nos dañan la cancha y nosotros donde entrenamos y ya. Este proceso se desarrolla gracias al apoyo de las cooperativas con Granada y Creafam y la administración municipal. Para acontecer granadino, informó Jason Giraldo.